Velo, 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 ahí está. ¿Cómo estás, amigo? Ahí está con... normal, sencillito, me gusta eso ahí, blanquito nomás y nada de corbata ni nada. ¿Cómo estás, Boris? Hola, mi querida Londra. En verdad es un gusto. Mi corazón está alegre de hablar contigo, de comunicarme contigo. Tú sabes cuánto se te quiere, se te admira, se te aprecia. Y gracias, gracias por darme este espacio para opinar sobre este tema tan importante, algo que veníamos esperando ya desde hace algún tiempo para definir, definir posturas, definir pensamientos, definir defensas, definir ataques, incluso estrategias, ideología, un montón de cosas que son súper necesarias. Tú sabes que estamos en manos del 52% de cojudos que quieren seguir perpetuando la estupidez en este país, que ni por más que las pruebas, que ni por más porque el país se ha caído en pedazos, ni por más que en la cara de estos imbéciles se está destruyendo todo lo han dado, no dan su razón. O sea, tú ves en las redes sociales y la gente y las personas estas que no tienen un gramo de cerebro siguen apoyando a un producto de marketing, a un enano que le gusta usar tacos y que sigue haciendo cagada tras cagada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con lo que... Sí, ¿y cómo le ves? ¿Cómo le ves esta convención y cómo le ves a Luisa González y Diego Borja? A ver, yo vengo repitiendo desde hace algunos meses ya, incluso en el programa El Quique, en tu programa, lo he dicho desde hace mucho tiempo atrás, mi convencimiento es que no debe ser un abogado el presidente de la República, que tiene que ser un economista. En este caso yo siempre lo nombré a dos personas, principalmente al economista Borja y al economista Raos, siendo que al economista Raos se sabía que ya más bien estaban queriendo utilizarlo ya no políticamente, sino técnicamente. Como tú dices, yo estoy seguro que él va a ir a un ministerio sumamente importante que tenga mucho que ver con la política, pero en el tema ya de candidato, como que la Revolución Ciudadana tomó la decisión de dar el paso a una nueva persona, a una nueva figura que es el economista Diego Borja, que es un economista brillante, que es una persona a quien no se le puede señalar prácticamente nada con un currículum y una vida privada impecable. Entonces yo lo venía nombrando desde hace algún tiempo sin que siquiera suene para candidato de la Revolución Ciudadana, sin que ni siquiera estén en el radar de nadie. ¿Por qué? Porque yo sé del aprecio y del último reconocimiento que le están haciendo él a sus conocimientos y a su trayectoria profesional. Si bien es cierto, él ha estado retirado, un poco retirado de la política estos últimos años, en el sentido de estar participando. Bueno, retirarse de la política no hay cómo, pero retirarse de la política activa, como quien dice. Entonces, ¿cuál es el punto que creo yo que es lo que se está queriendo hacer? Creo que Luisa va a estar muy encaminada y Luisa va a estar muy, como quien dice, muy a cargo, y va a estar principalmente en el tema social, que es su fuerte. Luisa tiene una predisposición y tiene una vocación social bastante fuerte, bastante alta. Y en el manejo real de lo que es la economía del país, de lo que se necesita, de lo que es dar un nuevo derrotero, que es lo que es lo que es girar, girar absolutamente, girar 180 grados a la cretinada que venimos viviendo durante seis años. Creo yo que en esto va a estar a cargo el economista Borja. Y si es que es así, si es que es así, si es que ese es el espíritu de esta candidatura, pues tengan ya la más grande de nuestros apoyos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque si es que van a ser un binomio en el sentido de trabajar juntos, de que el vicepresidente no sea lo que normalmente ha sido, sino simplemente una figura decorativa. O como decía el gran Velasco Ibarra, el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Si es que no va a ser así, si es que van a hacer una nueva política o repetir lo que se hizo en la época de Rafael Correa, que el vicepresidente, las funciones eran altísimas y de altísima importancia de reconstrucción nacional y de temas sociales. Aparte de lo que haya habido luego la traición miserable de este patojo infeliz. Pero ¿cuál es el punto? Que si es que volvemos, se vuelve a tener esa política de que presidente y vicepresidente, van a unar conocimientos y van a unar voluntades ya para sacar adelante un proyecto nacional. Yo estoy completamente de acuerdo y yo apoyo y apoyo profundamente que sea el economista Borja. Yo la verdad ahora me siento como que después de todo mi pesimismo que lo he manifestado siempre en redes y en entrevistas, después de lo que yo no creo ya absolutamente en nada, porque no espero nada y aún así me decepciona. Pero aquí encuentro una luz al final del túnel, querida Leonrita. Aquí encuentro... Sí. Boris, y una pregunta ahora que tú decías lo del vicepresidente. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase de un... ¿Cómo es la frase? ¿Conspiradora a sueldo? Ah, la famosa frase, porque el vicepresidente es un conspirador a sueldo nada más, porque nunca ha tenido funciones realmente políticas. Espérate. Porque justo viene la pregunta que hace unos minutos también veía en las redes sociales que ya salieron los antiguos tuits y posiciones de Diego Borja con respecto al gobierno de Rafael Correa y cómo había apoyado también a Lenín Moreno. Y había dicho algunas cosas bastante fuertes con respecto no solo a Rafael Correa, sino al movimiento. Por ejemplo, decía, en vez de Revolución Ciudadana, decía Partido Rafael Correa. Y algunas otras cosas. Y hay gente que está diciendo, y bueno, ¿y esto qué es? Hay otros que dicen, pero bueno, estar o interpelar a Rafael Correa no significa que no seas de izquierda, cosa que yo también considero que está bien. Pero, sin embargo, este pasado que la gente no olvida, porque incluso los mismos de la RC no han olvidado a quienes estuvieron con Lenín Moreno. Lo mismo vimos con José Serrano. El otro día Rafael Correa puso un tuit como burlándose de que José Serrano pueda ir por Centro Democrático porque José Serrano estuvo con Lenín Moreno y algunos otros que no han tenido cabida dentro de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, a otros el olvido llega fácil. ¿Cómo le ves tú ese antecedente que va a estar de ley sobre la mesa? A ver, yo lo que creo que hay algo que analizar es muy importante. Y si es que hubo este apoyo al comienzo, cuando hubo la división entre Rafael Correa y el patojo traidor, era porque no se sabía la magnitud de lo que en verdad iba a suceder con Moreno. Entonces sí hubo personas y gente muy valiosa también, o hubo varios ministros, que como que veían la figura de Rafael Correa en ese momento sumamente conflictiva y sumamente como que daba la impresión que lo que le dolía a Rafael Correa era perder el poder, que eso nunca fue cierto. Y al final de cuentas se ha comprobado con el tiempo. No fue eso, sino que Rafael Correa ya preveía esta destrucción nacional que iba a haber. Rafael Correa ya sabía la intensidad con lo que iba a venir esta destrucción después. Tal vez no todos los actores políticos lo vieron en ese momento, entre ellos varios ministros, entre ellos el mismo Serrano, que fue un hombre duro del gobierno de Correa, un brazo derecho durísimo de Rafael Correa. Entre ellos también puede haber habido opiniones del economista Borja. Pero hay que evolucionar en el sentido de que no se puede tener un endioseamiento. Y yo creo que ni el mismo Rafael Correa quiere o pretende o espera un endioseamiento y un caudillismo al punto de tapar absolutamente todo y de no poder hacer una autocrítica, porque eso es lo que le ha faltado. No solo a la izquierda, sino a la Revolución Ciudadana, una autocrítica y una autodepuración. Entonces, estos factores van a influenciar lastimosamente. Tú sabes que hasta porque cómo te vistes se coge la gente, ¿no es cierto? Hasta porque te pareces a un personaje de los polivoces, te joden. O sea, siendo uno de los economistas más brillantes que hay, te joden. Entonces, esto habrá que combatirlo con técnica. Esto habrá que combatirlo con la posición de partido, más allá de caudillo. Y que yo creo que el economista Correa, con lo brillante que es, con lo inteligente que es y con cuánto ama él a este país y también ama su movimiento, también obviamente evolucionará en esto y por eso él va a dar este apoyo. Porque ahí no ha habido ninguna traición. Ahí lo que ha habido es una crítica, ¿ya? Y a una crítica, a una crítica que tiene que ser necesariamente, viniendo de una persona que ha sido ministro, que ha participado, hay que escucharle. Tiene que tener su valor, tiene que tener ese sentido de poder analizar y de poder entender a dónde es que tiene que caminar un proyecto político. Un poco divorciar a las personas, un poco divorciar a los actores como tal, que en cierto momento también ha hecho daño a la izquierda, y tener enfrente y tener en el pedestal a la ideología. Lo que se debe defender es a la ideología, a las personas, las personas pasan, las personas son corruptibles, el ser humano está propenso a equivocarse, el ser humano está propenso a emociones, el ser humano está propenso a jalarse de muchas maneras. Todos lo han hecho, pero lo que debe prevalecer, lo que debemos pelear, lo que debemos siempre agarrar y lo que nosotros debemos hacer prevalecer como nuestra bandera, es una ideología, la ideología que siempre tiene que estar con los humildes, con los necesitados, con los explotados. Incluso ellos ahora han traicionado a quien les dio, pero no importa, porque no es una cuestión de venganzas, es una cuestión de que tiene que construirse un mejor país. Porque ahora los pobres han votado por Novoa, los florindos han votado por Novoa, los florindos han votado por Lazio, son los más responsables de esto. Gente que tuvo dentro de la Revolución Ciudadana, que tuvo un progreso, que tuvo una casa, que tuvo un carro, que tuvo un trabajo, que sus hijos pudieron educarse, que tuvieron hidroeléctricas, que tuvieron aeropuertos, etcétera, etcétera. Gente que votó ahora por la derecha. Pero esa parte hay que evolucionarla, porque si no la evolucionamos vamos a seguirle entregando al país, al neoliberalismo, a las empresas, a las cámaras y esencialmente a la prensa corrupta. Entonces tenemos que evolucionar sobre esas pendejadas, porque son pendejadas, peleas de quinto curso, para evolucionar sobre un pensamiento, sobre evolucionar sobre una ideología que es la que tiene que prevalecer. Porque el día de mañana tú, yo, cualquiera, podemos cambiar de parecer y podemos ya pensar de otra manera. El ser humano es así, el ser humano tiene la dialéctica, el ser humano evoluciona o para bien o para mal, pero evoluciona o involuciona. Pero la ideología es la que debe permanecer. Y con esto termino. Esto es lo que yo estoy seguro, que la ideología de la economía social, la economía como política social, la economía no solo como números fríos, sino la economía como una herramienta para el servicio de una evolución social hacia una igualdad más plausible, más manejable dentro de este siglo. Eso es lo que necesitamos. Y estoy completa y absolutamente seguro. ¿Me puedo equivocar? Espero que no. Y si lo hago, saldré a pedir disculpas. Pero estoy seguro que esa persona es el economista Borja. Perfecto. Igual creo que son temas que hay que tocar. Yo estoy igual, medianamente, de acuerdo con este tema de poder involucrar a quienes en algún momento estuvieron en contra o hicieron alguna crítica. Hemos visto, hasta a mí me han dado durísimo por hacer una crítica, incluso los que ahora comentan un poco sobre por qué no hay que hablar del pasado. Aquí también me han hecho mucha crítica por estar en contra de ciertas cosas que ha hecho la Revolución Ciudadana. Y aún así creo que es muy importante tener el criterio propio, que hay que tener la coherencia propia para poder entender y hacer un análisis. Más allá de lo que haya podido decir o criticar en su momento Diego Borja, creo que si hay una unión ahora y que si puede completar de alguna forma la conversación con los empresarios y con los economistas, que hace falta un acercamiento, creo que es importante. Sin embargo, siempre hay que mirar por ahí qué es lo que se viene. Tenemos saludos. Edi Sedeño dice que se conecta desde Manaví. Ahora mismo recuerden ponerle like a todas las personas conectadas. María Agusta también está y otros que vienen por ahí y que se van conectando. Dicen por acá, ¿crees que Borja puede atraer el voto de la Sierra Centro y de los empresarios, Boris? Yo creo que en esa parte de atraer el voto por una sola persona, creo que ahorita es positivo. ¿Por qué? Porque se comprobó en las elecciones anteriores y los dos candidatos tienen un techo. Lastimosamente hubo factores completamente externos, como el magnicidio de Villavicencio, etcétera, etcétera, que cambiaron el rumbo que tenía el rumbo natural de esa elección. La Revolución Ciudadana iba a ganar en primera vuelta y eso es algo que no se lo puede ocultar. Creo que ya más allá de esto viene este refresco sobre tantas acusaciones injuriosas, mal pensadas, mal hadadas, con malicia, con temeridad, en contra del economista Arauz. Recuerden que el economista Arauz ha sido declarado, y así es considerado como una de las mentes más brillantes de la economía actual. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estamos en manos de los fake news, estamos en manos de los cojudos, estamos en manos de la prensa corrupta, que lo único que han hecho es desvirtuar nunca desde el tema de la economía, porque ahora hasta Bukele está proponiendo cosas que proponía el economista Arauz. Japón, Reino Unido están haciendo el tema de los celulares y de la recuperación de los minerales que están o de los materiales preciosos que tienen celulares. Pero acá, obviamente, se ataca de forma vil y de forma baja, y eso, queramos o no, resta votación. Eso, queramos o no, hace un posicionamiento negativo en la mente del electorado, y dicen, no, yo no voy a votar por ese, porque dicen que es así, asado, cocinado. Creo que el economista viene a refrescar todo eso, es una persona que tiene otras cualidades, otras características, y su conocimiento es exactamente del mismo nivel que tiene el economista Arauz. Entonces, por eso, vuelvo y repito, yo creo, estoy completamente seguro, de que va a ser un, es ya un excelente, es un excelente binomio, es un excelente, no se puede garantizar nunca nada de que se pueda ganar en primera vuelta. Yo siempre he mantenido que si la revolución no gana en primera vuelta, es muy difícil, muy difícil, por no decir otra palabra, que en segunda vuelta haya éxito. ¿Por qué? Porque a la derecha, ¿qué es lo que le une? Le une el odio. Yo estoy recibiendo mensajes de gente que dice, ah, hijo de tal, hijo de cual, te metiste conmigo, te metiste con el patojo, ni sé qué. Eso es pan de cada día, eso es, y esa parte es lo que le une a la derecha. No le une ni ideología, no le une una necesidad de un bienestar, como no le une el amor a la patria para que la patria salga adelante. No le une el amor a los necesitados y a las personas injustamente oprimidas, le une el odio, y esa es la fuerza de ello. Así mismo es, Boris, creo que hay que seguir haciendo análisis, porque igual toda esta semana no están todos los asambleístas, digamos, todavía, falta mucho, y habría que ver cuál es el desarrollo de las entrevistas más adelante y qué es lo que se viene. Me imagino que ya comenzaría la campaña sucia, ya están preparados para la campaña sucia y todo. Por suerte, creo, creo que a Diego Borja solo lo único que le pueden sacar es estos tuits, pero de ahí, más allá, y a Luisa González siempre se ha mantenido como es, me imagino que utilizarán la misoginia, utilizarán un montón de cosas. Luisa González, y algo que se me olvidaba, se dirigió a las feministas también este discurso, sí mencionó al final a las feministas y a los ecologistas, y también hay que ver la postura de estos movimientos y habría que ver el acercamiento también que tiene Diego Borja. Por lo pronto, creo que es muy importante saber que ya está, ya está el binomio y ya están algunos, oye, oye, espérate, viste que uno de los candidatos o sería candidato a la asamblea está Javier Lazo y Priscila Schettini. Verás, a mí me ha sorprendido de grata manera, por lo menos lo de Javier Lazo, aplaudo, aplaudo con toda la persona, es un hombre brillante, es una persona que sin ningún tipo de codicia de esos que quieren llegar a la política como Novoa, como Lazo, por el honor de tener la banda, son gente que en realidad ha hecho intelectualmente muchísimo, muchísimo por este país. Yo creo que la señora Schettini ha demostrado más allá de cualquier cosa de que para una lucha, para una lucha social y para algo que ella cree que es lo correcto, es alguien que hay que tenerle muy en cuenta. O sea, es una persona, es una señora, pero de una potencia y de una fuerza y de una convicción increíble. Obviamente, lo que se espera es que esa convicción y esa fuerza que ella ha demostrado defendiendo toda esa injusticia que se cometió con su esposo, pues la traslade ahora ya a una política, a una agenda general, a una agenda de país, porque ya lo que ella ha sufrido, ella ha tenido ya mucho dolor y mucha experiencia con esto, pero también ha aprendido lo mismo que Luisa, no es la misma Luisa de la primera elección, ya no es la misma persona, ella está muchísimo más, más fogeada, ella está muchísimo más preparada, ella debe haber aprendido, ella también debe haber tenido muchísimas decepciones, ella también debe haber depurado mucho en su equipo y también ella tiene, obligatoriamente tiene que haber crecido como profesional y como candidata. Se espera lo mejor en el tema social de lo que es Luisa González, porque como vuelvo y repito, creo yo que su vocación y su empatía y su direccionabilidad para manejar la presidencia de la República debe estar, está encaminada en el tema de la lucha social y quien puede sentar las bases porque sin dinero no se hace nada, sin un manejo correcto de la economía no se llega a ningún lado. Si es que no se manejan bien los fondos del Estado no se llega a ningún lado, pues obviamente su vicepresidente el economista Jorge. Esperemos, esperemos, tengamos la fe como se tiene siempre por último, es lo último que se pierde para poder construir un mejor país, para construir mejor, retomar lo que se tuvo durante 10 años, retomar de toda esa obra pública, retomar toda esa autoestima que llegamos a tener los ecuatorianos durante esos 10 años que fue destruido por estos tres miserables y podridos que nos han destruido el país después de la Revolución Ciudadana. Gracias Boris, ya te llamaremos en la siguiente semana, no me llames, yo te llamo, en la siguiente semana para seguir conversando, tú sabes que aquí tienes tu público y la gente le encanta, tus palabras siempre están directas, te abrazamos un montón y ya oye, ven a visitarnos acá a México, ve. Por supuesto que sí, hay una farra pendiente, especialmente con mi pana Tupac, ya saben. A ustedes no, no los voy a unir, no los voy a unir porque después que, la última vez, mira lo que pasó, así que mejor no. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, bro. Ahí está Boris, Boris Ávila Simpson que lo tienen ahí con su acertado análisis.